Bueno, seguimos con Más Arriba, gente, y nos metemos en otros temas. ¿Qué piensan los uruguayos sobre la gestión del gobierno en torno a la lucha contra el coronavirus? ¿Qué piensan también los uruguayos de la suba de tarifas? ¿Cómo nos estamos sintiendo los uruguayos en esta situación? Bueno, todo esto lo vamos a conversar con Eduardo Bottinelli, director de Factum, quien viene realizando monitoreos de todos estos temas que recién les adelantaba. Bienvenido, gracias por compartir esta mañana con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, en general hay una aprobación importante de la población a propósito de cómo el gobierno y el presidente en particular viene manejando la situación del coronavirus. Sí, dos tercios de la población, para decirlo más claramente o más simplemente, aprueban o consideran que el gobierno ha actuado bien o muy bien en relación a la prevención y la contención del coronavirus. nos queda un 14% que considera que está mal o muy mal y hay otro porcentaje, en torno al 20% que considera que es regular. Es decir, que no se ubica, digamos, en una cuestión positiva, tampoco lo marca en una cuestión absolutamente negativa. ¿Cómo se relaciona esto con a quién se votó en las elecciones, digamos, o la orientación política de los uruguayos? Bueno, claramente ahí es un parte agua importante, ¿no? O sea, entre los votantes de la calle POU en la primera vuelta, el 95% consideran que actúa bien o muy bien. Es decir, hay un apoyo de su propio electorado. Pero en el caso de los votantes de Daniel Martínez en la segunda vuelta, la tercera parte consideran que está actuando bien o muy bien y otra tercera parte considera que está actuando mal o muy mal y la otra tercera parte se ubica en ese punto regular. Entonces, a diferencia de lo que vemos en otras instancias, lo que hemos visto en los últimos años, si bien es un parte agua importante, hay como una especie de tregua, digamos, ¿no? Entre los votantes del Frente Amplio o de Daniel Martínez en esta segunda vuelta a cómo está actuando el gobierno en estos primeros momentos. Esto lo digo por lo siguiente. Cuando veíamos la aprobación del presidente en instancias normales, en los últimos años, lo que veíamos era que casi todos los votantes del partido opositor al presidente, básicamente votantes de lo que hoy es la coalición, evaluaban negativamente en forma muy mayoritaria al presidente del Frente Amplio en estos últimos periodos. Y había un apoyo bastante masivo de los propios votantes del Frente Amplio a ese, tanto a Mujica como a Vázquez, ¿no? Esto lo que rompe un poquito es esa división absoluta. Si bien es mucho más crítica la visión de los votantes del Frente Amplio, no lo es tanto como quizás sí sea pasada esta crisis inicial. O sea que el coronavirus rompe estructuras en todos los ámbitos. Exacto, sí, por lo menos inicialmente, ¿no? Es decir, por lo menos en este momento. Si hablamos de un tema que, digamos, está generando malestar, tiene que ver con la suba de tarifas. Ese, digamos, que es el aspecto más negativo. Sí, del conjunto de medidas que ha tomado el gobierno y que hemos evaluado en este tiempo, primero vinculadas al monitor que estamos haciendo, al coronavirus, bueno, tiene un apoyo mayoritario en casi todas las medidas tomadas, incluso la rebaja de los salarios a los funcionarios públicos, pero el mantener el aumento de las tarifas es la que tiene un apoyo muy minoritario. Es decir, el 19% considera que está bien mantener el aumento de las tarifas. Hay un 81% que no lo considera que está bien. Ese es el punto crítico, digamos, donde efectivamente está habiendo una postura negativa hacia el gobierno por parte de la población. El aporte obligatorio de los funcionarios públicos que ganan más de 80 mil pesos es bien valorado incluso por quienes son protagonistas del descuento, según la investigación que ustedes hicieron. Sí, bueno, son protagonistas y no lo son. Es decir, son funcionarios públicos, pero no necesariamente son afectados por la medida. ¿Por qué? Porque en realidad esta medida afecta al 5, 10% del total de los funcionarios públicos. Que son los que ganan más de 80 mil pesos. Y más de 80 mil pesos líquidos, ¿no? Entonces, claro, dentro del conjunto de los funcionarios públicos el 61% está de acuerdo con la medida. Y en el total de la población es 74. Es decir, tiene un apoyo mayoritario incluso dentro de los funcionarios públicos. ¿Están haciendo todo este trabajo a través de la web o a través telefónico? ¿Cómo es el mecanismo que están haciendo? Es un estudio online que utilizamos. Es algo bastante recurrente que se ha ido extendiendo en los últimos años. Es un estudio que se realiza no a través de la web, sino que lo que se hace es mecanismos de invitación a personas, sea por publicidad en redes sociales, sea con bases de datos. Se invita a las personas a participar en una encuesta que no se dice para qué es, previamente. Las personas se van a dar cuenta cuando ingresan. Ese es el mecanismo de reclutamiento, digamos, de respondentes en los estudios online. ¿Y en qué cambian los resultados? Es decir, ¿es lo mismo que el método tradicional que se usaba hasta ahora? Bueno, tenemos distintas cuestiones a favor y en contra. A ver, a favor tenemos 1.638 casos que hicimos en dos días. Es decir, se puede hacer mucho en muy poco tiempo. En poco tiempo, claro. Tenemos un alcance bastante extendido en la población, si bien no es absolutamente universal el acceso a Internet, pero sí, de hecho, en realidad lo que...